muy buenas noches y bienvenidos al canal van a ser ya las 12 de la noche aquí en españa y vamos a empezar el verano y vamos a empezar con un vídeo rápido sencillo y sobre todo que os va a ser de gran utilidad porque vais a conocer cinco programas que son esenciales para tenerlos hoy en día en cualquier ordenador son gratuitos son libres y sobre todo son muy eficientes el primero de ellos se llama 7zip que es este de aquí es el programa que a día de hoy utilizo siempre en cualquier ordenador mío sirve para comprimir y descomprimir para abrir esos archivos .zip .rar que tengamos y poderlos descomprimir en una carpeta se integra con el propio explorer del windows es decir dándole al botoncito derecho nos va a aparecer una opción para descomprimir o para comprimir pero aparte lleva su propio manager como vais a ver es sencillo es intuitivo y es rápido y gratuito os voy a poner un ejemplo este es un archivo que es .zip le damos al botón derecho y aquí hay una opción que pone 7zip le damos a extraer el tm5 y automáticamente tenemos la carpeta descomprimida como veis lo descomprime perfecto y demás no tienes que pagar no es hardware no lleva addons y es libre de publicidad lo podéis descargar tan fácil como descargarlo aquí en la página 7zip.org descargáis la versión que queréis si es windows de 64 o 32 bits incluso podéis bajar una versión alfa que es una versión que no está comprobada 100% yo recomiendo siempre que bajéis la final que es esta de aquí siguiente programa porque hemos dicho son cinco libreoffice en un vídeo anterior ya hablé de él es una suite totalmente gratuita de escritorio podemos abrir hojas de cálculo crear hojas de cálculo procesar textos tablas y todo lo demás va fenomenal y aunque ya lo dije lo podéis descargar en libreoffice.org siguiente programa cpuid hardware monitor este programa sirve para poder escanear y poder visualizar todos los sensores de un ordenador podemos ver todos los voltajes como veis aquí los voltajes cuanto más alto más temperatura y más se degrado en componente podemos ver las temperaturas que es lo más importante en un ordenador o de lo más importante como veis aquí te pone la máxima mínimo y máximo y valor actual perdón podemos ver los discos duros a la temperatura que dan podemos ver todo un ordenador para qué sirve pues por ejemplo ahora que llega el veranito y que van a subir las temperaturas controlar las temperaturas del procesador de la gráfica del disco duro y oye si tenemos que meterle algún ventilador más cambiar la pasta térmica lo que sea con esto lo vamos a controlar porque tenemos el valor actual como veis aquí a la izquierda mínimo y máximo de todas formas cualquier duda que tengáis sobre él me lo decís este programa lo podéis descargar de la página cpuid.com que son los creadores hardware monitor lo bajáis lo instaláis y es 100% libre vamos con el siguiente avg antivirus fe lo conoceréis casi todos en la versión gratuita de avg es un antivirus muy completo que va fenomenal que se integra también con el propio explorador y que por lo menos a mí me funciona fenomenal no entran virus tiene incluso avisos de páginas en las cuales vas a entrar que a lo mejor tiene algo sospechoso y demás por último un programa que algunos lo necesitaréis otros no pero voy a explicar un poquito se llama resolve da vinci o da vinci resolve lo podéis descargar esta página que black magic the scene punto com barra es y demás o ponéis en google da vinci resolve una vez que lo descargáis es un programa muy útil para poder editar cualquier tipo de vídeo le podemos peter pistas le podemos quitar a cortar un vídeo meter sonidos meter una imagen antes del vídeo podemos hacer prácticamente todo con lo que queramos no es fácil de manejar pero tampoco es un programa que sea excesivamente complicado y lo bueno que tiene es que aún siendo gratuito porque lo es 100% y sin publicidad bueno aquí me dice que han sacado incluso un update fijaros que yo lo voy utilizando y sin embargo me ha sacado un update de una nueva actualización que le habrán metido alguna cosilla nueva algún filtro y demás tenemos aquí transit para meter transiciones nos metemos por ejemplo le podemos poner el panel multimedia un vídeo que queramos y luego meterle pistas y demás la forma como veis tenéis arriba aquí los submenús y en la carpetita esta que pone edición aquí abajo es donde creamos unas primeras carpetas en las cuales ponemos por ejemplo vídeos ahí metemos los vídeos en otra creamos audios y en otra creamos por ejemplo imágenes ahí lo vamos creando y demás y entonces es un programa muy sencillo para editar vídeos y luego poder recompilarlo poder digamos remasterizarlo si tenéis alguna duda es el que utilizo yo habitualmente y aunque no soy un as en esto os puedo decir que es muy fácil de utilizar espero que estos programas sean de utilidad y sobre todo esas personas que lo necesitan espero que les sea de ayuda de todas formas si tenéis cualquier duda cualquier cosa me lo decís como veis son cinco programas sencillitos gratis del libre servicio y que deberían estar en cualquier ordenador uno para tratar los archivos comprimidos y comprimir también otros archivos que no estén una suite de oficina fenomenal o office hardware monitor para poder controlar temperaturas voltajes y cómo está de sano nuestro ordenador un buen antivirus gratuito y por último un buen editor de vídeo en el editor habrá muchas personas que lo utilicen oye otras personas a lo mejor quieren editar el vídeo por ejemplo de una comunión una boda de una fiesta que han hecho pues mira ahí lo tenéis así que espero que os haya gustado si os ha gustado darle al like y suscribiros y espero sobre todo de verdad quiero que paséis un buen verano y que os vaya gustando los consejos o tips que os voy dando muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima